¿Qué pasa con la vida de un joven? Volver al control, volver a un trabajo que yo considero que no se está haciendo, al menos con la intensidad que debería hacerse, el área de tránsito, esto lo vengo diciendo hace tiempo, no existe más, el área de tránsito. Hoy está subsumido en la Guardia Urbana Zunchalense. Me parece, y esto lo digo al título personal, no comparto la decisión del Intendente y del Ejecutivo en este sentido. Me parece que los guardas de tránsito tenían su sentido y hay un área específica que hoy ya o no existe o si existe está totalmente, digamos, no desactivado, pero casi desactivado. Y yo te agrego algo más, Silvio, que vengo viendo y que lo he manifestado también, como es un tema que es necesario trabajar, que es el consumo de bebidas de jóvenes mientras están andando en los vehículos. No sé si vos lo advertís, fundamentalmente en los fines de semana. Creo que ahí hay que dar una vuelta en eso, hay que trabajar. No se hacen más controles de alcoholemia, por ejemplo. Además, exactamente, eso pasa por esto. Me parece que ahí, yo sé que voy a tener muchos jóvenes que se estarán acordando de mí, pero me parece que tiene que ver con protegerlos. Jóvenes y no tan jóvenes, Pancho, porque la alcoholemia iba para todos. Sí, 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 claro. Me parece que ahí también hay que trabajar, insisto, Betito se me ríe porque dice que se están acordando los jóvenes de vos, pero me parece que hay cosas que se pueden de alguna manera mejorar. Me corresponde eso, me corresponde, tengo responsabilidades en mi cargo de tratar de que se cumplimenten las normas. Y vuelvo a repetir, nada es en perjuicio de nadie, sino como vos bien decías cuando pusimos en marcha el uso obligatorio del casco, las de piropos que he recibido y que por suerte hemos ido tomando conciencia y después han venido, y también esta es la parte buena de las decisiones que uno toma, mamás fundamentalmente que me manifestaron, che, el médico me dijo que si no hubiese tenido el casco, cuando golpeó probablemente no lo tendría más a mi hijo. Y digo, uno puso en marcha una rueda, después obviamente hubo mucha gente que acompañó, pero bueno, nos toca tomar este tipo de decisiones, me parece que es allí donde el Estado tiene que profundizar un poco el control, esto que vos decís de la alcoholemia. Se nos vienen tiempos que vos los conoces y todos conocemos, entramos en un proceso de primavera, fiesta de... Bien, todas estas cuestiones hay que estar muy atentos.